Muy buenas. En este vídeo enumeraremos las modificaciones realizadas en la parte 3 del ADR, correspondiente con la lista de mercancías peligrosas y con las disposiciones especiales aplicables a una materia o a un objeto particular. Mi nombre es Laura Emilia y te doy la bienvenida al canal de Academia Transportista. ¡Comenzamos! En la lista de mercancías peligrosas nos encontramos entradas, salidas y modificaciones de diversos números ONU. Se eliminan las 5 entradas del número ONU 1169 y se realiza la incorporación de un nuevo número ONU, el 3550. Se realizan modificaciones en el nombre y descripción de 3 números ONU, el 1197, el 1345 y el 2426. Se realizan modificaciones en las disposiciones especiales de diversos números ONU. Se realizan cambios sustanciales en el número ONU 1872 y 1891. Se realizan modificaciones en el código de restricción en túneles de 5 números ONU. Se realizan modificaciones para el transporte en mercancías exceptuadas de dos números ONU, el 3208 y el 3209. Por último, también se realizan modificaciones en las disposiciones para el transporte a granel del número 1 3509. En relación con las disposiciones especiales aplicables a una materia o un objeto particular, tenemos las siguientes modificaciones e incorporaciones. Estas serían las actualizaciones que nos podemos encontrar en la última edición del ADR. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!